Mi querido Jesús Pérez Gaona, que se encuentra con nosotros, ya lo vemos, otra vez con un bello escenario. Gracias, gracias Jonathan. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, trabajando y con muchas opiniones sobre lo que acabas de decir, pero ahora vamos a hablar sobre Carlos Slim, tu empresario favorito, Jonathan. Él dice que no es el empresario favorito de la 4T, así que yo le pego al ingeniero Slim. Al ingeniero Slim. Bueno, pues iniciamos rápido sobre un resumen de lo que ocurrió en las instalaciones de Imbursa. Ocurrió algo que han dicho que es atípico, pero en realidad ha ocurrido por lo menos en dos ocasiones anteriores durante este sexenio y en anteriores, hasta donde tengo registro, ocurrió también con Peña y antes con Calderón, que es dar una conferencia de prensa, Carlos Slim, para emitir su opinión. Lo atípico en esta situación fue que duró casi cuatro horas. Cuatro horas en donde le preguntaron prácticamente qué libros leía, qué opinaba del futuro, qué últimas películas habían leído y entre otras cosas le preguntaron sobre cuestiones en materia energética, en materia laboral, desde luego del cambio de régimen con Andrés Manuel y selectivamente se escogieron algunas expresiones, pero algo de lo más importante quedó sepultado en los reportes de la prensa. Me gustaría iniciar con el final, Jonathan, contándote que para mí, Carlos Slim, a diferencia de lo que ha dicho mucho de la prensa tradicional y de la opinión y los columnistas, Slim no se desmarca de la 4T, pero sí hace un Ricardo Salinas Pliego elegante. ¿Qué quiero decir con esto? Que marca su posición de diferencia con cuestiones torales, claves para la 4T, como lo son que los que tienen más paguen más y que los que deben paguen sus impuestos. Él dice abiertamente de una forma muy elegante, yo estoy en contra de eso, yo estoy en contra de un impuesto a los grupos, yo estoy en contra de que nos cobren más, si nosotros somos los que generamos la riqueza, típico argumento de libertario del siglo XXI. Y otra cosa que me parece que lo convierte en una figura ahora de empresario rijoso al estilo de Salinas Pliego, aunque elegante, es que demanda cuestiones que para mí son irrenunciables dentro de este nuevo régimen de la 4T, para abrirle espacio de negociación a figuras que han quedado relegados en esta división del poder político y poder económico. En particular me refiero a, necesitamos más inversión privada, necesitamos que el Estado proteja a los empresarios que los ha dejado descubiertos, y necesitamos que las inversiones que vayan dirigidas a los sectores claves para los inversionistas. O sea, lo resume el propio Slim diciendo, Telmix ya no es negocio, como llora un multimillonario llorando por dos centavos. Oye, pero también el ingeniero, bueno, yo tengo mi lectura de lo del ingeniero, hablé un monólogo completo con respecto a lo que pensaba, me parece que Slim es uno de las creaciones de lo que yo llamo el salinismo neoliberal, es uno de los hijos primogénitos de este régimen, con todo lo que eso significaba, el crear una oligarquía suficientemente poderosa para controlar las acciones del país, para lo que al final vivimos como país y como pueblo en los años venideros, estamos hablando de treinta y tantos años, por un lado, y también por el otro vi que era sensato, porque creo que también el ingeniero pertenece a un grupo oligárquico que en estos momentos no está patrocinando guerra sus en contra de López Obrador y se mantiene como en un estado mucho más sin intervención, dejando que las cosas vayan fluyendo, porque al final ellos han visto que en sus negocios no les ha ido mal, no porque sean beneficiarios de un régimen, sino porque hay verdaderamente un clima de inversión, un clima de prosperidad económica muy importante, muy interesante, y que prefieren no meter las manos en este proceso, porque incluso se vio moderado al decir, no voy a decir las críticas que tengo, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero las malas me las reservo hasta que termine el sexenio, porque además también entendía el ingeniero que él dijera malo se iba a ocupar electoralmente en contra de la Cuarta Transformación, pero sin duda que él sigue perteneciendo a ese grupo oligárquico, a ese grupo que se benefició, que devoró al país, sin duda alguna, sigue ahí. Hay unas críticas que me parecen interesantes, no sé cómo las leas tú, tanto a Calderón como a Peña Nieto. Yo, estamos viendo a un hombre que duplicó su fortuna en este sexenio, pasó de 49 mil millones de dólares aproximadamente a llegar a 103 mil, se convirtió en el segundo hombre más rico no estadounidense del mundo, y yo creo que lo propongo como una forma elegante de participar en política, Jonathan, porque no es un tipo que usa las redes sociales al estilo del dueño de TV Azteca que lo mismo critica el físico de alguna lideresa de Morena que regala dinero a diestra y siniestra como si fuera una estrella de televisión y al mismo tiempo está exigiendo obras y no hay inversión en su campo. No, yo creo que Carlos Slim sale a negociar, Jonathan. Yo lo que estoy viendo es un negociador, un negociador rudo que le dice estuvo muy bien lo que hicimos, pero no es suficiente. Podría incluso utilizar sus palabras para tomar la distancia. Sí, te escucho. Solamente una cosa, a ver, tendríamos que ser muy, muy serios en esto, porque no necesariamente que dupliques tú una fortuna significa que esa fortuna se duplicó por un contrato del Estado, que no lo dice. O sea, cuando hablamos de que se duplicó la fortuna de un empresario mexicano, estamos hablando de que tiene negocios en el mundo, en muchas partes del mundo y esto va acrecentando su fortuna. Pero no significa que ese, porque se puede malinterpretar que lo que ganó el ingeniero, porque tú hablas de que se duplicó, no tenía yo esa cifra de que duplicó. Y se podría pensar que se duplicó por un contrato que o por varios contratos que el gobierno le dio por corrupción y le dio contratos, pero no de ese tamaño para duplicar su fortuna. O sea, él es un empresario que sale de compras mundialmente, que tiene un montón de inversiones en un montón de lados, hasta editorialmente hablando. Tú tienes inversión en New York Times, por ejemplo. Solo lo pongo como un ejemplo de que diversifica mucho su inversión o sus negocios a nivel internacional. Hoy mismo en Argentina tiene o tenía muchos intereses de que ganara mi ley para hacer varios negocios que tiene entre manos allá en Argentina. Es decir, en ese sentido es donde yo hablo, que no es una persona que haya incrementado su fortuna de la 4T, como sí lo hizo en el neoliberalismo, en el salinismo, de no ser nada en la lista de Forbes, después del sexenio de Carlos Sáenz de Gortari, aparece ya dentro de los más ricos del país y después ya se va posicionando como de los más ricos del mundo. A eso es lo que hablo como diferencia de que pertenece a un grupo oligárquico que se benefició de ese sistema. Ahora, claro, tú dices negociador, ¿qué es lo que piensas tú que está pidiendo el ingeniero? Que el próximo gobierno, que él sabe que será de la 4T, no lo contemple con sus prioridades, con su agenda y con sus inversiones. Por eso te decía que lo se puede traducir en lo hicimos bien este sexenio, pero no es suficiente. Es el resumen del balance que hace de su trabajo, particularmente en México y con esta administración. Te pongo dos casos. Él es un gran financiador, como un empresario que sabe la jugada, es un gran financiador de ambos bandos. Tiene candidatos en Morena, como lo son ahorita el candidato a la Miguel Hidalgo, Miguel Torruco, hijo del secretario de Turismo, Miguel Torruco. También financió, estuvo detrás de la campaña de Omar García Jarfush a la Ciudad de México. Y es muy conocido la buena relación que tiene Carlos Slim, o por lo menos que llevó, con Claudia Sheinbaum durante el paso de ella en la jefatura del gobierno. Pero eso no quita que él quiera negociar que sus inversiones crezcan. Lo cual a mí me parece peligroso en la forma en la que lo hace. Porque es una forma de demostrarnos, de quitarse la máscara que se había, un poco gracias al presidente López Obrador, se había puesto en este sexenio de que soy un empresario, pero soy un empresario de los buenos. Soy de los que todavía aquí. No lo descuidemos, no nos dejemos ir por el brillo de sus, entre comillas, buenas acciones e inversiones. Porque ahora yo creo que él duplica la apuesta para el nuevo sexenio para que se le tome en consideración su proyecto económico. Si algo podría caracterizar este sexenio, es una profundización entre separar el poder económico del poder político. Y él, por más que quiera parecer otra cosa, él es un oligarca que durante mucho tiempo se benefició de esa unión, de ese matrimonio entre poder político y poder económico. Ahora, para llegar al punto también que quería plantear, Jonathan, estas cuatro horas en las que nos ofrece su visión del sexenio y lo que podría ocurrir en el próximo, también es un guiño, por eso me parece peligroso, es un guiño a la oposición. Porque sabe que no tiene oportunidad y sin embargo les abre la puerta con este reconocimiento de una persona de primera fuente, que es él, que lo resuelve, de la línea 12 como un accidente, una tragedia que ocurrió gracias al mantenimiento. Me parece que le abre una jugada peligrosa a Santiago Taboada, a toda esa gente que ahorita está promoviendo esa campaña en contra de Morena, la 4T y Clara Brugada en la Ciudad de México. Por un lado, le abre la jugada a la oposición por ahí y por el otro, como tú bien lo recalcaste hace unos momentos, le da unos zapes a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto por el manejo de Cantarell y particularmente de Pemex, en momentos precisamente donde calificadoras le bajan la calificación crediticia a Pemex por la gran deuda que todavía tiene. Una deuda, por favor, espectador de Sin Censura, yo sé que son críticos, que no apareció en 2018, una deuda que se fue acumulando durante décadas y que desde luego no se subsana con un sexenio de aportaciones y de colocarla como una empresa estratégica y no tener la intención de privatizarla. Creo que por ahí también manda el mensaje al próximo sexenio de que invertir en Pemex y de que controlar el gasto en beneficio de los energéticos nacionales y la soberanía podría tener su respaldo. No nos casemos rápidamente con la idea del empresario bueno, pero me parece que manda esa señal. Yonata, me parece muy poderosa e importante. Y creo que es bien importante eso porque hemos dicho acá en este espacio durante varias semanas atrás y de hecho mucho antes de que saliera la conferencia del ingeniero y decíamos no usted crea que la oligarquía se sube al tren de la 4T porque milite en el proyecto de nación o porque verdaderamente crea que primero son los pobres. No, ninguno de los oligarcas puede pensar esto, ninguno de los oligarcas tiene ese sentir social. Y entonces también con esto lo que decíamos es tampoco se vaya usted con la idea de que Carlos Slim es un buen empresario o es una persona que ya milita con nosotros o que está del lado de nosotros. Eso más bien ha sido una relación que sí existe personal entre López Obrador y Carlos Slim. Hay un respeto y un aprecio personal, pero eso no significa que haya un aprecio en el proyecto de nación que ambos representan y que además son totalmente extremos. Como tú bien lo dices, Slim no se puede explicar su existencia, su riqueza tan impresionante sin el matrimonio que justamente López Obrador vino a terminar y vino a divorciar a partir de 2018. De tal forma que eso es toral para que Carlos Slim nunca milite en la transformación y para que un oligarca nunca milite en un proceso como el que estamos viviendo a partir de 2018. Entonces eso creo que es importantísimo esto que estás mencionando, que no nos vayamos con la finta y de que haces una propuesta interesante. Está tratando de entrarle con sus condiciones a lo que viene o lo que va a ser el próximo sexenio. Pues me parece que sí, que tiene sentido. Si por un lado, por eso la metáfora de que Carlos Slim hizo un Ricardo Salinas Pliego más elegante, si por un lado está diciéndole al nuevo sexenio yo no fui el favorito de este, pero dupliqué mi fortuna, hicimos las cosas, no como me gustaron, pero se hicieron bien, podemos hacerlas mejor. Por un lado está diciendo eso, pero por el otro recordemos que él está, él, su gente y muchos de los inversionistas que lo rodean, no están muy contentos que digamos por el aumento al salario mínimo. Esta oligarquía fue la que bloqueó los aumentos a los salarios mínimos y les pasó al costo, bloquearon durante décadas el aumento al salario mínimo y les pasó al costo que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, en enero bajó la tensión por las vacaciones, fue este sector, el sector muy cercano a Carlos Slim, el que detuvo la discusión de las 40 horas laborales, que prácticamente se congeló en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, promovido por la 4T por Morena y que se topó con pared con estos oligarcas. No quiero decir con ello que no pueda haber una opción más adelante para que estas iniciativas salgan, pero es contra este tipo de personas con las que se está enfrentando precisamente el legislador, el senador, cuando hay medidas a favor del trabajador, a favor de las pensiones del trabajador, guiño, guiño, a favor de muchas iniciativas laborales, ¿contra quién se topan? No es con un sonriente Carlos Slim, no es con un furioso Carlos Slim. Eso es que me gusta mucho esa forma de retratar al furioso Carlos Slim y por todas estas propuestas y que nos hayas dicho ahora que han sido sus cabilderos o sus grupos de poder los que presionaron de tal forma que pararon la iniciativa. Y siquiera la discusión, no la discusión de las 40 horas laborales. Y fíjate que empata muy bien a lo que hemos dicho aquí en este espacio. Cada derecho recuperado de lo que nos quitó ese proyecto, ese régimen, cada derecho recuperado o nuevo para nosotros es proporcional a un daño directo a ellos y van a reaccionar todo lo que tienen para poder parar todos estos derechos, ya sea en recuperación de esos derechos o nuevos derechos que se crean a favor de las clases populares o las clases trabajadoras. Como sea, lo que vemos es una lucha intensa de la disputa por el país y por la disputa de las decisiones más importantes del país y que es importante que sepamos que la oligarquía pesa y pesa muchísimo, Jesús. Por eso es un proceso de lucha cotidiana, de todo el tiempo y de resistencia para lograr volver a recuperar derechos y para poder poner en cintura esa oligarquía que nunca va a militar con nosotros, que nunca va a estar del lado de nosotros y que siempre va a tener dos caras de la moneda para operar a favor o en contra, no de un proyecto, sino de su proyecto, de sus intereses. ¿Algo rápido para el presidente? Yo resaltaría la relación que tuvo el presidente contraria a lo que se vaticinaba en 2018 en los sectores más rancios de la crítica y entre comillas inteligencia, de una relación ríspida, de una relación, de una enemistad entre el presidente y los empresarios. Yo creo que supo muy bien trabar relación con este tipo de oligarcas el presidente López Obrador, una lección de cómo se deben llevar negocios y un país, y una lección de que no debemos caer en esas campañas de prestigio e idiotización que nos aseguran que la izquierda no se lleva bien con los empresarios y que la izquierda no sabe hacer negocios con los empresarios o que los empresarios no pueden hacer negocios con gobiernos de izquierda. Yo dejaría eso para los espectadores de la mano. Muy bien. Pues Jesús, te mando un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales arroba jperezgaona en Twitter y en Facebook. Estás en el Twitter. Ahí está apareciendo también, de todas formas, en pantalla tu X. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, querido Jesús. Abrazote.